...de la Nación, saludarse con, afusivamente con el titular de Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa más grande en cuanto a valores en bolsa de Latinoamérica. Sí, claro, eso es, es, es... Ahí está abrazándose con Galperín. Ya el otro día, mi ley había dicho que los liliputienses de la política, así lo llamó, no entienden que yo me he reunido con los principales empresarios del mundo, que no me hace falta reunirme con líderes políticos, que lo que necesito es reunirme con empresarios. En esa línea se reúne hoy con Galperín. La empresa Mercado Libre nació en Saavedra, en Buenos Aires. Hoy se había trasladado Galperín a Uruguay después de los problemas que tuvo con el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, la idea de mi ley es crear un polo de desarrollo de este tipo de empresas. Y de hecho que ahí están en uno de los centros de distribución nuevos, flamantes, en la zona del mercado central en Buenos Aires, cercana. O sea, está, es muy moderno, 1500 puestos nuevos de trabajo tiene. Este, y sí, hoy el comercio, Jorge, se ha, de alguna manera, transformado a partir de la existencia de Mercado Libre. Sí, de ese tipo de empresas, Amazon, Mercado Libre y demás. Sí, bueno, lo cierto es que Mercado Libre es la principal empresa de Latinoamérica, no solo en el rubro, sino contando todas las empresas. Por un lado. Por otro lado, en los diálogos con Galperín, mira lo que dice mi ley. Existe el talento, sobran regulaciones. Sepan que nosotros estamos trabajando para ser una tierra de oportunidades para los emprendedores. Para finalizar, retomo las palabras que dije hace unos días en la Unión Industrial Argentina. Nuestro gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie hay más que ustedes generan riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país. Ni el Estado ni los políticos pueden hacerlo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. Barra amigas. Bueno, una clara alusión a la situación de Alberto Fernández en el día de hoy, el presidente Millet.